Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM presenta Configurando pastores, al estilo de Cristo. No te vayas Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque está de los míos. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Como todos los viernes, pues compartimos con ustedes la experiencia del llamado, la experiencia también de ser amigos cada vez más de Jesús, y también la experiencia que la Iglesia nos va brindando a través de las enseñanzas del Papa, a través también de los documentos eclesiales y que va nutriendo nuestro camino de vida. Hoy quisiera comenzar hablando acerca de un poco de aquello que hemos venido haciendo estos viernes anteriores de Configurando Pastores. En el libro de Monseñor Mario hay una frase muy bonita de San Juan XXIII que dice lo siguiente El sacerdote es ante todo y sobre todo el hombre de Dios. Así es como os concibe y juzga el pueblo cristiano, y así es como lo quiere el Señor. Buscad pues el modo de conformar vuestra vida a dicha idea, para que esta definición se vea confirmada con vuestra actuación, es decir, hombre de Dios. Se excluye del sacerdote todo lo que no es de Dios. El verdadero sacerdote es aquel que como Abraham es elegido para ser padre de muchos, de mucha gente, y ha abandonado de una vez para siempre todas las cosas, la cual permite seguir mejor la voz divina. Esta es una frase que nos deja el Papa San Juan XXIII en una homilía. ¿Quién les habla? Pues el seminarista Jefferson del Seminario Santo Tomás de Aquino. Como todos los viernes compartimos con ustedes esta hora de programación que Radio Natividad nos permite para seguir hablando un poco sobre la experiencia de la pastoral vocacional, la experiencia también de nuestro seminario, que va haciendo, que va realizando, y por supuesto también la experiencia de muchos jóvenes, niños, que se dejan pues tocar por el Señor y responden con generosidad. Como todos los viernes compartimos con ustedes el Santoral del Día, y hoy la iglesia pues recuerda a los primeros mártires de la iglesia romana. Junto, justo después de la memoria de San Pedro y San Pablo, se recuerdan a los primeros mártires de la iglesia de Roma, falsamente acusados por Nerón de haber incendiado la ciudad el 19 de julio del 64 d.C. y por lo tanto condenados a muerte después de muchas torturas. La persecución continuará hasta el año 67. Entonces hoy la iglesia recuerda a estos hombres que siendo testigos, es lo que significa mártir, ¿no? Aquel que es testigo, aquel que habla desde su ejemplo, desde su testimonio de vida. Entonces que la figura de estos hombres que entregaron su vida, pues también nos ayuda a nosotros a seguir caminando en nuestro camino cristiano, en nuestro camino de fe, en nuestro camino de hijos de Dios. Vamos a un corto y ya regresamos con más de su programación de todos los viernes Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Como todos los viernes también compartimos la semana pasada, pues como todos lo sabemos, por problemas de salud, el Santo Padre pues no pudo hacer su audiencia como lo hace todos los miércoles. Pero este miércoles retomó nuevamente estas bonitas audiencias y profundas audiencias sobre la catequesis dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente y esta es su catequesis número 17 dedicada a este bonito tema de la pasión por la evangelización. Y es un tema muy marcado también del Papa Francisco en su documento Evangelii Gaudium, aquel que nos invita a ir en salida, aquel que nos invita a salir de nuestras comodidades, aquel que nos invita a salir de nuestra zona de confort e ir a anunciar el evangelio a aquellas periferias donde nos ha llegado el anuncio del reino. Y el Papa pues a lo largo de su catequesis nos ha venido mostrando testigos. Hablamos hace un momento de los testigos o de los primeros hombres y mujeres que dieron testimonio de Jesús resucitado, que se convirtieron en mártires por hacerlo. Y pues el Papa ha venido mostrando a esos testigos y hoy nos regala el testimonio de Santa María Macquillot, que es una pues religiosa de Oceanía y que pues también tuvo una vida de entrega, tuvo una pasión por el evangelio, una vida adnegada y entregada. Empieza diciendo el Santo Padre, Hoy tenemos que tener un poco de paciencia. Gracias por haber venido en medio del sol, dice el Santo Padre. En esta serie catequética sobre el apostolado estamos viendo algunas figuras ejemplares de hombres, mujeres, de muchísimas islas, grandes y pequeñas. La fe en Cristo, que tantos inmigrantes europeos llevaron a esas tierras, echó raíces pronto y dio frutos abundantes. Entre ellos está una religiosa extraordinaria, Santa María Macquillot, de 1842 a 1909, fundadora de las Hermanas de San José del Sagrado Corazón, que dedicó su vida a la formación intelectual y religiosa de los pobres en Australia rural. De niña se sintió llamada por Dios al servicio y a testimoniarlo no solo con las palabras, sino sobre todo con una vida transformada por la presencia de Dios. Como María Magdalena fue la primera en encontrar a Jesús resucitado y fue enviada por Él a llevar el anuncio a los discípulos, María estaba convencida de ser ella también enviada a difundir la buena noticia y a traer a otros al encuentro con el Dios viviente. Entonces en este primer apartado el Santo Padre nos presenta o nos sigue presentando esas figuras ejemplares, esos hombres y mujeres de testimonio, de ejemplo, que buscaron no solo quedarse ellos con el anuncio, sino seguirlo esparciendo a otros para que también lo conozcan, para que también se hagan parte de esta maravillosa opción de vida. Y luego nos presenta el anhelo que ya sentía esta mujer desde muy niña, de transformar aquello que ya recibió para otros. Así como María Magdalena coloca este paréntesis del Santo Padre. Continúa diciendo, Una característica esencial de su celo por el Evangelio consistía en cuidar a los pobres y a los marginados. Y esto es muy importante, en el camino de la santidad, que es el camino cristiano, los pobres y los marginados son protagonistas y una persona no puede ir adelante en la santidad si no se dedica también a ellos, de una forma u otra. Estos que necesitan de la ayuda del Señor llevan la presencia del Señor. Una vez leí una frase que me impresionó y decía, El protagonista de la historia es el mendigo. Los mendigos son aquellos que atraen la atención sobre la injusticia, que es la gran pobreza en el mundo. Se gasta el dinero para fabricar armas y no para producir comidas. Entonces en este pequeño apartado el Santo Padre nos presenta en qué consistía una característica esencial del apostolado de esta hermana, de Mari Maquillot, quien pues decía, o se aferraba por el cuidado de los más pobres, de los alejados. Y cuántas veces nosotros pues alejamos de nuestra vida, de nuestro apostolado a los más pobres, alejamos de nuestra vida y de nuestro camino como cristianos, aquellos que están descartados de la sociedad. Cuando han de ser los primeros en quienes nosotros pues les anunciemos el reino y es la invitación que hoy el Santo Padre nos hace para hacer ese camino de santidad al cual estamos llamados todos. Continúa diciendo el Santo Padre, El celo de María Maquillot por la difusión del Evangelio entre los pobres la condujo también a emprender otras obras de caridad, empezando por la Casa de la Providencia, abierta en Adelaida, para acoger ancianos y niños abandonados. Mari tenía mucha fe en la providencia de Dios. Siempre confiaba que en cualquier situación Dios provee. Pero esto no le ahorraba las preocupaciones y las dificultades que derivan de su apostolado. Y María tenía buenas razones. Tenía que pagar las cuentas, tratar con los obispos y a los sacerdotes locales, gestionar las escuelas y cuidar la formación profesional y espiritual de las hermanas. Y más tarde, los problemas de salud. Sin embargo, en todo esto permanecía tranquila, llevando con paciencia la cruz que es parte integrante de la misión. Entonces, importante en este pequeño párrafo, nos presenta el Santo Padre la figura de una mujer confiada en Dios, de una mujer que se aferró a Dios, de una mujer que también en medio de su dificultad, en medio también de los problemas diarios de la vida, pues se aferró a la confianza de Dios. Y eso es también una invitación a nosotros, a aferrarnos también a la confianza de Dios en medio de las dificultades que se puedan presentar en nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, en lo que hacemos, pues aferrarnos a esa providencia de Dios que siempre está ahí y que provee como lo acentúa la madre. María Maquillot. Hermanos y hermanas, que el discipulado misionero de Santa María Maquillot, su respuesta creativa a las necesidades de la Iglesia de su tiempo, su compromiso por la formación integral de los jóvenes, nos inspire hoy a todos nosotros, llamados a hacer levadura del Evangelio en nuestras sociedades, en rápida transformación, que su ejemplo y su intercesión sostengan el trabajo cotidiano de los padres, de los profesores, de los catequistas y de todos los educadores, por el bien de los jóvenes y por el futuro más humano y lleno de esperanza. Y de esta manera, el Santo Padre, pues concluye esta catequesis dedicada a hablar de los testigos, de aquellos que se apasionan por la evangelización. Y esta hermana, pues hoy nos deja dos características importantes. El celo por el apostolado, la pasión por el apostolado y luego también esa confianza providente, providente de Dios que nunca abandona, que siempre está junto a nosotros. Que el ejemplo de esta hermana, pues nos ayude a nosotros a seguir caminando en nuestra vía hacia la santidad, a la cual estamos llamados todos. Vamos a otro corto comercial y ya regresamos, un corto musical y ya regresamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Configurando Pastores Continuamos, continuamos con más de su programación de este viernes 30 de junio, ya concluyendo este mes de junio y empezamos ya otro nuevo mes, julio. Un mes también cargado de muchas bendiciones que al final de este programa, pues estaremos hablando un poco de ello. Como todos los viernes, pues hemos venido compartiendo con ustedes, pues como algunas características propias del libro que Monseñor Mario Moronta ha realizado, titulado Configurados a Cristo Sacerdote, Un Manual de la Espiritualidad del Presbítero Diosesano. Y en él, pues vamos hablando, la semana pasada hablamos un poco sobre vivir el bautismo de la vocación particular a la cual, pues cada uno hemos sido llamado, aquellos que han sido llamados al sacerdocio, aquellos que han sido llamados a la vida consagrada, aquellos que han sido llamados a la vida matrimonial, pero que todo confluye en la vivencia verdadera del bautismo. Y hoy, en el tercer apartado, Monseñor lo titula El Sacerdote Configurado a Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Y él va a ir, pues desglosando, a lo largo de este capítulo, algunas características, por así decirlo, que van a ir imprimiendo esta configuración a Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Entonces, dice, en estas páginas breves, dice Monseñor, Algunos elementos de la espiritualidad del Presbítero Diosesano tienen su explicación desde la espiritualidad bautismal, que debe realizar y asumir todo hombre marcado por el sello del orden sacerdotal. Entonces, como primera característica, la llamada. Haced esto en memoria mía. La llamada es una iniciativa gratuita de Dios que elige a quienes desea marcar con el sello sacerdotal y la fuerza de su espíritu para continuar la obra salvadora de Cristo. Entonces, aquí Monseñor va a ir desglosando de manera, pues, práctica estas características propias de aquel que recibe la llamada, ¿no? Aquel que es invitado a seguir llevando esa obra salvadora de Cristo, a seguir mostrando ese Cristo al cual, pues, ha sido llamado a poseer y a tener en su vida. A lo largo de los años de formación, la llamada del Señor lo que hace es discernir acerca de ella y madurar la respuesta. El seminario es la comunidad eclesial. El candidato va madurando su respuesta a la llamada de Dios. Entonces, el seminario va a ser aquel cenáculo donde el que es llamado, invitado a vivir esta experiencia bonita del sacerdocio, pues, va a ir madurando en su fe primero que todo y luego va a ir discerniendo, va a ir tomando, pues, las distintas responsabilidades que acarrean también el seguimiento de Jesús, ¿no? Y, pues, que comúnmente, pues, nosotros también debemos ir asumiendo como bautizados y como miembros también de una comunidad eclesial o de una comunidad que se llama la iglesia. La llamada es particular y cada uno recibe de manera personal con las características, las circunstancias propias de cada cual. Hay un elemento en común y es que todos podemos descubrir en la última cena cuando el Señor echa el resto, por decirlo, en la lengua coloquial e instituye el sacramento de la nueva alianza, la Eucaristía. Entonces, todo va a confluir o la llamada particular, a pesar de que sea en distintas realidades, pues, va a confluir siempre hacia un mismo fin que es la Eucaristía, fuente y culmes de todo cristiano, así como lo cataloga el Vaticano II. Esto, pues, va a llevarnos a ver que el centro o la figura central de todo sacerdote o ese discernimiento, esa maduración en la fe va a confluir a la Eucaristía como don y regalo que Jesús, pues, nos ha dejado. Como un segundo elemento que nos presenta Monseñor Mario en este tercer capítulo es la respuesta. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, presenta esto que escuchamos en la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo que se hacen presentes. La respuesta puede entenderse como la fuente de vida espiritual para el sacerdote. En la medida en que el sacerdote se va abriendo o aquel candidato se va abriendo la experiencia de escuchar al Señor, de atender al Señor, de abrir su vida al Señor, de donarse completamente al Señor, va a ir acrecentando esa fuente espiritual y sacerdotal que, pues, la llamada le va a ir haciendo. La respuesta compromete la existencia del sacerdote, su persona, su cuerpo, su sangre, como lo hizo Jesús. Jesús asumió la encarnación, asumió la redención, asumió también el peso de la cruz y por eso se convierte en el sacerdote, se debe convertir en aquel que se configura a Cristo sacerdote. Por lo tanto, su vida y su ministerio implica todo su ser, es decir, el sacerdote es completamente o dentro de su ser completamente se convierte en otro Cristo o aquel que va a mostrar a Cristo aquí en la tierra a otros. Entonces, por eso, el presbítero hace ofrenda de su cuerpo para que Cristo a través de él siga entregándose al Padre para la salvación de la humanidad. La existencia del sacerdote, su cuerpo, consagrado por el bautismo para ser del Señor recibe ahora una nueva consagración que lo hace seguir realizando la obra sacerdotal del Señor. Por el hecho de asumir todo, pues se convierte en aquel que asume también como Cristo las palabras o asume aquellas palabras, tomen y coman que este es mi cuerpo. El sacerdote se convierte en aquel que va a mostrar a Cristo como lo decía anteriormente a otros. en una tercera característica el Monseñor presenta efecto y acción sacramental configurarse a Cristo sumo y eterno sacerdote el sacerdote que es llamado el sacerdote que atiende a una respuesta o el candidato que atiende a una respuesta y luego dentro o en esta fase de efecto y acción sacramental que esto pues lo va a traer la ordenación sacerdotal para que en esa acción pues confluya o se complete esa configuración que va a ir buscando cada vez en la medida en que se vaya mostrando más a Dios en la medida en que se vaya acercando más a Dios pues va a ir configurándose a Cristo sumo y eterno sacerdote y que es esa configuración es pues precisamente la vivencia bautismal de estar identificados a la muerte y resurrección de Cristo que se hace real en el sacerdote en la vivencia de su ser configurado a Cristo sumo y eterno sacerdote el sacerdote pues principalmente en su vivencia en la medida en que se vaya haciendo más fuerte su vivencia pues él se va a ir convirtiendo en ese Cristo que se hizo sumo y eterno sacerdote y esto pues precisamente va a llevarlo a actuar en persona de Cristo como cabeza y por eso el concilio vaticano va a afirmar que el presbítero actúa en persona cristi como cabeza y pastor de la iglesia es decir actúa en persona de Cristo como cabeza y pastor de la iglesia y el concilio vaticano va a decir también que el presbítero actúa como cabeza y pastor de la iglesia ha querido reafirmar la dimensión cristológica específica de la función sacerdotal y en una cuarta característica que nos presenta Monseñor Mario el estilo propio del sacerdote que es servir uno que es llamado uno que responde uno que también asume esa configuración con Cristo y uno que también asumiendo esa configuración pues es llamado a una misión y su misión es servir y la actitud propia del sacerdote en nombre de Cristo es el servicio yo no vine por los sanos sino por los enfermos nos lo afirma la sagrada escritura sobre Cristo entonces el sacerdote pues asume este hecho de servir de ser aquel que se sienta o que se hace servidor y eso también lo vemos muy reflejado en en los relatos de la pasión o en los relatos del lavatorio de los pies Jesús se abaja se hace igual que los discípulos para mostrarles que a pesar de él ser Dios pues se hizo servidor en medio de ellos estas cuatro características pues resumen un poco este tercer capítulo que nos presenta Monseñor Mario para hoy reflexionar el sacerdote configurado a Cristo sumo y eterno sacerdote y eso también pues podemos asumirlo cada uno de nosotros bautizados que es llamado nuestros padres nos llevaron cuando éramos muy pequeños y nos bautizaron fuimos involucrados dentro de la iglesia después somos llamados y convocados y por supuesto respondemos a esa llamada que luego también nos invita a ser discípulos y nos invita también a ir configurando en nuestra vida de bautizados ese estilo de Cristo y ese configurar como lo vamos haciendo bueno en la medida en que nosotros nos abrimos a vivir los sentimientos de Cristo así como lo anuncia la carta a los filipenses donde pues nos habla ese vivir los sentimientos de Cristo el bautizado en la medida en que va viviendo sus sentimientos de Cristo va configurándose con Cristo y va siendo ese testigo también de Cristo y posteriormente pues también invitados al servicio bien con esto pues concluimos un poco este tercer capítulo de este bonito camino que vamos haciendo de configurados a Cristo sacerdote un manual de la espiritualidad del prefítero Dios es sano vamos a un corto musical y ya regresamos con más de su programa configurando pastores configurando pastores en natividad continuamos continuamos ya vamos finalizando con nuestra programación por el día de hoy y pues ya para ir cerrando quisiera compartir con ustedes algunas informaciones y también algunas invitaciones las cuales pues pueden ir acompañándonos el día de mañana se va a estar realizando en las instalaciones de nuestro seminario el sínodo de los jóvenes esto en torno a todo esto que hemos venido haciendo al tercer sínodo diosesano y pues va a ser el sínodo de los jóvenes en nuestras instalaciones allí van a participar pues integrantes de los distintos departamentos pues propiamente donde pues está la comunidad juvenil y por supuesto el departamento de pastoral vocacional de nuestra diócesis y pues por supuesto los departamentos que que hacen vida propia en las casas religiosas esto para también pues discernir y apuntar hacia pues lo que viene luego de este tercer sínodo ¿no? hacia donde pues apuntar la vocación hacia donde también apuntar los desafíos que también presenta hoy la sociedad y que pues también desde estos departamentos pues debemos asumir y también pues debemos integrarlos a ellos además de ello pues quisiera pedirle a Mariana que nos ponga ahí un efecto de de aplausos para llenarnos de júbilo y de alegría porque nuestra iglesia diosesana pues tiene ordenaciones sacerdotales y diaconales entonces para el día 28 de julio de este mes que ya vamos a comenzar el día de mañana en la parroquia La Ascensión del Señor a la cual pues yo también pues soy de esa zona se va a estar ordenando un hijo de esta zona que se llama el diácono Joan Chivatá y junto a él un hermano seminarista de la comunidad parroquial de San José de Bramón el seminarista Nery Gilberto Sepúlveda a ellos pues desde ya les ofrecemos la oración desde casa quienes nos siguen pues les ofrecemos la oración para que pues su ministerio sea fecundo luego de ello el 4 de agosto también en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de las Mesas el diácono Jesús Benito quien hacía vida en la ciudad de Roma y que ha regresado este se ordenará también sacerdote junto al hermano seminarista Jefferson Rafael Márquez de la población de San Lorenzo entonces también tendremos ordenación en la población de las mesas y luego el 26 de agosto en la parroquia San Juan Eudes del Palmar de la Copé también recibirá la ordenación sacerdotal el diácono el diácono perdón Neiber Rojas bueno nos llenamos de júbilo en nuestra iglesia local también se llena de júbilo por la ordenación de estos hermanos que ya culminan sus estudios y otros que ya lo han culminado y que pues la iglesia les invite les llama y nos llenamos de júbilo por ellos desde casa pues invitarles a que sigan orando por las vocaciones sigan orando por estos hermanos que recibirán el orden el diaconado y el orden sacerdotal para que pues su acción ministerial sea fecunda y pues lleve a la santidad de vida a muchos a muchos que pues confluyan a ellos seguimos pidiendo a Dios por la salud de Monseñor Mario por su recuperación ya él por las redes pues él ha enviado un mensaje a toda la diócesis agradeciendo por sus sus afectos agradeciendo por sus oraciones por sus palabras seguimos orando por él y también pues pedimos a Dios que pues le siga curando para que él prontamente vuelva a sus actividades normales pedimos también o damos gracias a Dios por tanto que nos ha regalado durante este mes y pues con las pilas puestas para comenzar el nuevo mes dedicado también a recordar a la Madre de Dios bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen y pues este mes también lo hemos dedicado a recordar al Sagrado Corazón de Jesús el próximo mes vamos a recordar a nuestra Madre del Carmelo les enviamos un saludo muy especial a nuestras hermanitas de Paramillo y de Rubio que pues llevan el patrocinio de Nuestra Señora del Carmelo bueno le damos gracias a quienes han estado detrás de los micrófonos a Mariana en los controles y a quienes ha hablado a el seminarista Jefferson Jaime como todos los viernes pues agradecido por su atención por su escucha agradecidos también por estar cada vez atentos al Vial Radio Natividad por aquí me han entregado el sticker que pues está siendo vendido aquí en la emisora yo soy Radio Natividad esto por el aniversario de los 13 años de fundación de esta radio católica del Táchira entonces las personas que quieran adquirir este sticker para su vehículo para su casa para la entrada de la puerta de su casa pues aquí en las instalaciones lo están vendiendo por el valor de un dólar o cinco mil pesos colombianos esto pues para aportar también a que la labor de esta emisora pues se siga propagando y siga haciendo su acción fecunda en el Táchira y fuera de él porque he escuchado también que esta emisora pues llega a la zona de frontera y más allá de la frontera agradecido con quienes nos han escuchado desde la zona norte La Grita El Cobre Seboruco a quienes también nos han escuchado desde la zona de frontera Ureña San Antonio San Pedro del Río y allá invito allá envío un saludo muy especial a las familias morenos que siempre están en sintonía de este programa a quienes nos han escuchado aquí desde la zona metropolitana pues también muy agradecido nos vamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección y la administración de la Virgen María de Jerusalén gracias por su atención sigan escuchando la mejor programación la que hace Radio Natividad y la mejor música que nos regala Radio Natividad muy buenas tardes para todos el 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 y